¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué simbolizó para ustedes el haber llegado ya al Hell and Heaven? No, bueno, para nosotros es una oportunidad increíble porque lo que hablábamos es también una responsabilidad por todas las bandas, todo el talento que hay en México y en Latinoamérica, tú tener la oportunidad de presentar tu trabajo es también como para que la gente voltee a ver lo que se hace aquí, lo que se hace en Latinoamérica, entonces, como dice Tavo, nos fue increíble y es algo muy satisfactorio porque pues es culminar una parte del trabajo que haces, ¿no? siempre subir a un escenario es como el caramelo de todo lo que hacemos como músicos, las entrevistas, el componer, el ensayar, todo eso es parte de, pero siempre el escenario es como la parte culminante del esfuerzo, entonces... La cereza del pastel Hace pocos días estrenaron su primer videoclip, ¿no es así? Segundo día, Leo Que siento, en un sentido estricto es el tercero, porque antes de que saliera el material hicimos esta colaboración con Trágico Balletti con Materia, que se llama Entre Agujas de Alfileres, e hicimos un video acústico de esa canción que salió antes de incluso que grabáramos el disco, que viene incluido en el material pero que lo grabamos antes con la finalidad de generar que la gente conociera nuestra música y ha funcionado muy bien, entonces en un sentido estricto este es el tercer videoclip que lanzamos y ahorita estamos promocionando el segundo sencillo que es Si No Estás, es una colaboración con Mao Canto de Seven, nuestros hermanos y este... pues Bandota, le ha ido muy bien al video y estamos muy contentos, no sé... Nunca pararé mi vida, un día podré comprender, estando en tu ausencia no me detendré, respira pues no seré otra vez lo que fui ayer Ya para terminar, ¿le podrían recordar a nuestros amigos sus redes sociales? Todas las redes sociales están como Driven Oficial, todo completamente YouTube, Snapchat, Facebook, Twitter, todo, 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 Driven Oficial Excelente, Driven Oficial y bueno esto es todo por hoy con nuestros amigos de Driven, recuerden estar en su nuevo disco El Orden del Caos Seguimos aquí en Reina El Metal, gracias